Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Fernanda Rocha. Bienvenidos a Black Trends. Ya sé, ya sé que habíamos pasado mucho tiempo sin vernos, pero ya estamos de vuelta y el día de hoy con un temazo. Y este tema es los influencers sintéticos. Seguramente ya has conocido a algunos influencers sintéticos y dices, Fer, ya los conozco. Pero te prometo que al menos más de tres de este listado no les conocías. Y sobre todo vamos a profundizar en la relevancia que están teniendo tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Así que vamos a comenzar. Voy a comenzar con una definición muy, muy básica de qué es un influencer sintético. Un influencer sintético es aquel influencer que no es un ser humano, sino que ha sido diseñado a través de diferentes tecnologías. Ya sea a través de modelado 3D, de tecnologías como CGI o inclusive hay algunos más sofisticados con inteligencia artificial. El punto es que, como su nombre lo dice, es sintético, no es algo orgánico, no es un ser humano. Hay un equipo detrás de ellos de desarrollo, de tecnología e incluso de narrativa que pues construye esta personalidad y permite que cobre vida. Vamos a comenzar con el primero que seguro ya conoces y es más bien la primera y es Miquela Sousa. Miquela Sousa es una de las más famosas influencers sintéticas porque ha sido de las que más colaboraciones ha tenido con diferentes marcas. Y marcas súper top en las que se encuentran Chanel, Calvin Klein, ha sido portada de revistas. Entonces, por eso es que ha cobrado tal visibilidad y tal relevancia. Ella supuestamente tiene 19 años y es una estrella de pop mundial porque además ella es pues una artista. Esto es, hace música, canta y bueno, tiene ahí todo un tema de constructo sobre ser una estrella del pop a nivel mundial. Y es una de las 25 personas más influyentes en internet de acuerdo a la revista Time. Miquela comenzó como la creación de un laboratorio de la corporación Kane Intelligence, se supone, esa es la historia. Y sus ahora gerentes y lo que ella considera su familia robótica, la startup tecnológica que está en Los Ángeles, que se llama Prod, pues creían que ella merecía una segunda oportunidad y la reprogramaron para que le dieran una conciencia a nivel humano. Esa es la historia de Miquela. Así que tú la puedes seguir en diferentes redes sociales. Y por ejemplo, aquí cuando tú tengas el reporte, porque lo puedes descargar, vas a poder dar clic en todos estos íconos y clic acá en todos estos otros íconos o estas fotografías. Y vas a poder ver algunas de las colaboraciones más importantes que ha tenido Miquela en diferentes revistas, en diferentes marcas. ¿Por qué ella es muy relevante? Bueno, porque está reflejando mucho los valores de las nuevas generaciones. Esto es ser alguien que está buscando quién ser, que no se ha definido del todo en todos los sentidos, en términos de cuál es su preferencia sexual o su identidad sexual. En términos también de cómo se viste, qué es lo que quiere, los valores por los que está luchando, siempre está hablando de inclusión, siempre está hablando de cuidar el medio ambiente, siempre está hablando de la redefinición de la belleza. Y muchos podrían estar o no de acuerdo con estos valores, sin embargo, ya los representa muy bien y sobre todo ha hecho que las nuevas generaciones se enganchen un buen con ella, porque obviamente la gente lo ve como un tema aspiracional, como querer tener todo lo que ya tienen, aunque saben que evidentemente es un humano sintético. Segundo influencer en nuestro listado, no podíamos dejar a México atrás, así que pusimos a María, que fue la primera humana virtual de México. Según esto, la hizo el Internet de las Cosas y es una mezcla de antojitos mexicanos, recetas de la abuela e inteligencia artificial. Así es como se autodefine. Su propósito es hacer de México un mejor lugar y liderar tomando acción. Le apasionan también temas del medio ambiente, la salud mental, la igualdad de género y la inclusión. La comida y las plantas son su verdadero amor, por lo que disfruto un montón compartiendo consejos alrededor de estos temas. Si tú la sigues en sus redes sociales, te vas a dar cuenta que todo esto es real, que ella siempre está hablando de plantas, de cómo entenderse mejor y de hecho se hace cuestiones sobre cuál es su rol al haber nacido desde el mundo digital. También ha hecho colaboraciones con diferentes marcas, obviamente marcas mexicanas, sobre todo, pero ha colaborado, por ejemplo, con Hellman's, con Mycena y con campañas como Samsung, etcétera. Lo que hace que también ella esté cobrando relevancia, aunque evidentemente el impacto que hoy tiene María o María, pues es muy local, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea menos importante, es un fenómeno y está ocurriendo también en nuestro país, porque luego decimos, ay, pero es que eso ocurre en otros países. No, no, está ocurriendo también en nuestro país. Siguiente influencer, como te das cuenta, quisimos poner variado en términos de el lugar de origen. Por ejemplo, en este caso de Lu de Magalu es de Brasil y es un fenómeno que aquí me voy a detener un poco, porque Lu nació en YouTube en agosto del 2009. O sea, ve cómo apenas hoy están popularizándose y masificándose el tema de los influencers sintéticos. Pero esta compañía como que lo vio desde hace ya bastante tiempo y ellos crearon este personaje. En su momento era un personaje para poder representar o que un poco humanizar a la marca Magazine Luisa o Magalu, como se conoce en Brasil. ¿Y qué es Magazine Luisa? Bueno, es una de las mayores empresas minoristas de Brasil. Hace cuenta como que el Amazon de Brasil, ¿no? No a una escala global, solo una escala local, pero aún así sigue siendo uno de los retails más importantes en Brasil. Y entonces en este 2009 dijeron vamos a crear a esta chica Lu para que represente a la marca. Y yo decía al inicio era un personaje, pero en este momento ya se convirtió en una personalidad. Ya no solamente se ve como la mascota de la marca, se ve como ella ha ido desarrollando su propia definición, su propio lenguaje, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una personalidad. Por lo tanto, ella ha estado muy presente, habla en nombre de la marca, hace reseñas de productos, da consejos, interactúa con las personas cuando tienen dudas. Inclusive, algo que me llamó mucho la atención, que cuando tienen quejas, la gente pues obviamente dice, ay, no me ha llegado mi pedido. Y pues ya sabes cómo te pones cuando alguien te queda mal. Pero como que Lu hace que baje en el tono, ¿sabes? Como que dice, oye, sí te voy a atender y les manda mensaje directo. Y mantiene muy bien o contiene muy bien estas posibles crisis que podrían resultar de que la marca no cumple en ciertos aspectos, ya sea porque llegó dañado el producto, etc. Entonces, ella ha hecho que se generen 552 billones en ganancias en 2019. O sea, quiero que vean que esto no solo es entretenimiento, están generando economía. Y por supuesto, como representante de este retail o de este minorista, se ha cobrado relevancia haciendo deals con otras marcas, pero también hace poquitito fue portada de la revista Vogue Brasil, acompañada de, pues sí de humanos, ¿no? Sí de modelos humanas, pero ella fue una de estas modelos representantes de esta portada, que fue una portada doble y en las dos aparece ella, evidentemente. Así que, de verdad, me parece un caso de customer experience, de atención al cliente, de branding, de marca personal. O sea, se convergen un montón de temas que vale la pena echarle un vistazo. Y así de rápido llegamos al número cuatro, que aquí también me voy a detener porque Shudugram ha causado muchísima polémica por muchas razones. Y aquí también quiero dejar claro que este tema de los influencers sintéticos, pues puede rayar en este tipo de malas prácticas que vale la pena hacer énfasis porque no nada más se trata de crear un humano o un personaje, una personalidad sintética, se trata de entender el contexto porque al final del día sean sintéticos o no, se desarrollen en un contexto donde las personas interactuamos con ellos. Así que es muy importante este caso. Shudug es una supermodelo digital y reina de la moda de entre 20 y 30 años. Nadie sabe a ciencia cierta realmente cuántos años tiene. El punto es que ella fue creada por Cameron James Wilson. ¿Y él? ¿Quién era él? Bueno, antes de hacerla o de crearla, él era un fotógrafo de moda. Y resulta que un día él tuvo la paciencia para modelar en 3D toda la noche, de acuerdo a la historia que él cuenta, que a estas alturas ya no le creemos mucho. Pero bueno, según sus versiones es que tardó toda la noche creando esta supermodelo y de repente la lanzó en Instagram y tuvo un éxito brutal, ¿no? La gente se quedó impactada por el hiperrealismo que tiene, la textura de la piel, el color de piel, por supuesto, también provocó pues mucha sorpresa, ¿no? Porque era de las primeras modelos que veíamos negra o con estos rasgos que se caracterizan de la gente que tiene procedencia de África, ¿no? Entonces, pues muchos estaban de acuerdo como de qué bueno porque hay representatividad, pero las personas que son de origen africano, de hecho hay un grupo que se llama Afroféminas, que fue de las primeras en levantar la voz y decir, oigan, esto no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque está perpetuando los estereotipos de la belleza porque está representando solo un tipo de belleza africana que es como muy despampanante, perfecta, con unos rasgos increíbles y es como, ok, existen ese tipo de mujeres, sí, pero no son la mayoría. Y además existe una diversidad muy amplia de las personas que venimos de ese origen y no nos sentimos a gusto con que sigamos prevaleciendo estos valores de la belleza perfecta y de todo lo que muchos movimientos están tratando de construir y de resignificar. Ahora, el problema aquí es que James Cameron, pues es un hombre blanco, es un hombre adinerado que está generando dinero, ganando dinero con una supermodelo digital negra. Y esto también se siente como una especie de racismo en la que, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estás explotando esta identidad y estás explotando estos estereotipos para ganar dinero y ni siquiera es que estos fondos apoyen a ciertas comunidades o que haya una visibilidad real de estas etnias o estos orígenes? Entonces, esta es la razón por la cual pues esta modelo ha levantado tanta polémica porque se dice, y yo lo entiendo desde esa perspectiva y empatizo en ese sentido donde, oye, no podemos seguir más con esto, no podemos seguir permitiendo que gente como tú explote pues cierta etnia, ciertas características, etc. Y ahí es donde viene el tema de la apropiación cultural, ¿no? En donde si bien esto es digital, pues obviamente causa problemas o causa esto escozor en el mundo real. Uno de los argumentos más fuertes que han utilizado en contra del creador es que es pues esta tokenización y fetichización de la mujer negra. Shudu ha sido diseñada como una mujer sudafricana por un hombre que jamás ha ido a África. O sea, es que vean lo grave que es esto, ¿no? O sea, es de verdad apropiarse de algo que ni siquiera conoces. Y lo que ha ocurrido es que el hacer confrontado aplica el típico de, pero si tengo amigos negros, ¿no? O sea, ha aplicado eso. Dijo, ah, pues es que yo me basé en modelos negras. Hay modelos negras reales que trabajaron conmigo para poder dar vida a Shudu. Y pues, o sea, yo no me estoy aprovechando de nada. Y otra de las excusas que él ha dado es que notó que en el mercado hay una demanda de modelos negras y que lo único que hizo fue satisfacer al mercado, ¿no? Nuevamente es esta fetichización, este volver un objeto, ¿no? Y creo que aquí es lo más importante que al ser un ente que no es humano, pues raya en, pues es un objeto, es una cosa, porque están reclamando por algo que no es una persona. Y si bien tienes razón, no hay una persona, todavía no hay derechos que protejan a estas entidades, y seguro en algún momento lo debatiremos, pero en este momento no existe. Sí deberíamos cuestionar la procedencia de estos personajes o de estas personas o humanos sintéticos. Creo que ahí hay una raya o un límite que hoy estamos comenzando a ver y nos está provocando cierto escozor de decir, a ver, uno, ¿por qué este hombre blanco crea a una persona negra y la explota y se aprovecha de eso? Y también dos, las marcas, ¿no? Las marcas que la contratan como Ferragamo, este, no sé, hay muchas marcas que han trabajado y on day en la parte de los autos y que también se están exponiendo al colaborar con esta persona sintética en particular a ser juzgadas o criticadas por las mismas razones. Sobre todo pensando que en el mundo del modelaje siempre el ser negro ha sido un obstáculo. Mucha gente que sí es negra ha dicho, oye, ni siquiera yo tengo trabajo de modelo y por qué llega una modelo digital también a invadir esa zona. O sea, hay muchos temas aquí a discutir. El tema de quién lo crea, para qué, con qué razón, con qué motivo, explotando qué, considerando qué, contemplando qué. Y por otro lado también el, ok, vamos a darle más trabajo a estos modelos digitales que a humanos reales. Y ahí también comenzamos en estas discusiones donde si bien ha habido colaboraciones entre humanos digitales o humanos sintéticos y humanos reales, hay todavía mucho por hacer, sobre todo en estas brechas o en este tema que tiene que ver con racismo, con inclusión, con género. Todavía hay mucho por construir en el mundo físico, en el mundo real, como para aventarnos ya al mundo digital con los mismos errores y los mismos tropiezos que hemos tenido. Entonces creo que ahí es donde hay que tener mucho cuidado como marca si vas a colaborar, si vas a crear tu propio humano sintético. Ahí es donde debes tener mucho cuidado porque este humano sintético, aunque no sea real, se va a desenvolver en un ambiente real, en un contexto real, con personas reales y las tienes que considerar cuando crees colaboraciones o desarrolles este tipo de identidades. Ahora vamos a movernos al número 5, que aquí es Teflon Siga. Y bueno, ¿quién es? Es un cantante y aquí quise ponerlo, quisimos aquí incluirle en la lista, porque no solamente los hiperrealistas o los 3D son influencers sintéticos, también lo pueden hacer aquellos o ser, perdón, aquellos que están animados en 2D. Y este es un gran ejemplo. Ha estado lanzando una canción a la semana durante el último año, acumulando 19 millones de reproducciones en Spotify, 10 millones de reproducciones en SoundCloud y 15 millones de reproducciones en YouTube. Incluso SoundCloud lo seleccionó como uno de los mejores artistas en 2019. O sea, es un artista en 2D que está provocando una audiencia, que está provocando que la gente lo escuche, se identifique, le encante lo que hace, su música, sus videos. La verdad es que sus videos sí son bastante impactantes. Como les dije hace un momento, ustedes pueden darle clic en estas fotografías y en estos iconos para ir en el reporte a ver qué onda, qué está pasando. Obviamente, este tipo de personalidades e identidades ya están listas para el metaverso. De hecho, viven ahí, si lo decimos propiamente. Por lo tanto, pues tienen mucha posibilidad de enrolarse en temas como realidad virtual, realidad aumentada, NFTs. En este caso, Teflon ha lanzado bastante NFTs y los ha agotado. Entonces, ellos ya están listos, ya están ahí. Solo hay que buscar alianza con ellos o ver qué están haciendo para poder aprenderles y seguirles el paso. Ahora vamos con Yankee. Bueno, Yankee es propiedad de Superplastic. Si tú no sabes qué es Superplastic, pues ahorita googleas, pero él es el principal creador mundial de celebridades sintéticas animadas. O sea, es una marca que se ha dedicado a eso. Y pues Yankee tiene juguetes de diseñador, prendas de vestir. Superplastic fue creado por el artista y empresario Paul Botnist, que él ha hecho cosas como Kid Robot, él o Botnist, no sé. Ha hecho un montón de proyectos. Y bueno, él también en conjunto con el legendario artista de juguetes Hockey, que supervisa el arte y la producción. Entonces, vean cómo creadores que han dedicado su vida al tema del arte, al tema de hacer figuras, al tema de esto, pues se unieron y dijeron vamos a crear Superplastic y a su vez vamos a crear a este personaje. Superplastic tiene otros tantos, pero este es uno de los más famosos, de los que más alianzas ha generado, del que más dinero ha generado. Ha hecho colaboraciones con marcas como Trojan, esta de los condones, también ha hecho colaboraciones con J Balvin, con Red Bull. Vean cómo cada personalidad digital o cada humano sintético, de acuerdo a la personalidad que refleja, son las marcas o las colaboraciones que le buscan. O sea, Red Bull sabemos que tiene ciertos valores que coinciden mucho más con Yankee, en esta personalidad mucho más atrevida, más arrojada, que lo que hace, por ejemplo, Chanel con las supermodelos. Entonces, vean cómo se van adaptando y hay para todos los mercados y para todas las marcas. Luego tenemos a Kai Kai. Esta historia me encanta. De hecho, se pronuncia Kuai Kuai. Y lo que me encanta es que también estos nuevos personalidades sintéticas nos pueden ayudar a resolver problemas reales. Así como vimos el caso de Shudu, aquí es lo contrario. Esta es una muñeca de Alexis Olimpia, sí, la hija de la tenista profesional estadounidense, Serena Williams, y la confundadora de Reddit, Alexis O'Hanian. Se unieron y pues cuando Serena le compró esta muñeca a su hija Olimpia, pues lo hizo para que su hija pudiera sentirse identificada, porque Serena cuenta que cuando ella era niña, pues los juguetes eran totalmente distintos, no había juguetes o muñecas negras, todo estaba muy blanco y muy estandarizado en eso. Por lo tanto, ella quiso que su hija tuviera esta muñeca negra que le ayudara a sentirse identificada, empoderada, a desarrollar ciertos valores que a ella le gustaría que su hija tuviera. Entonces, esta muñeca sí existe físicamente, pero la mandaron o la crearon en este mundo digital, virtual, y ahora pues ella tiene una personalidad increíble, de verdad, está súper bonita, síganla en Instagram y van a ver cómo pues lucha por este tema de la inclusión, por enseñarle valores a las personas, por luchar contra el racismo, ha estado, por ejemplo, invitada en Oprah, ha hecho colaboraciones con Dreamworks, ha hecho colaboraciones con Adobe, por ejemplo, y siempre está hablando de cómo las niñas se deben empoderar y cómo debemos trabajar como sociedad en eso. Está increíble lo que hace y el personaje está súper divertido, siempre está haciendo en TikTok, hace un montón de duetos de baile, me impacta cómo la han animado y está increíble que existan estas personalidades que permitan dar voz a cosas que todavía tenemos pendientes y también a incidir en las nuevas generaciones, creo que eso es muy relevante. Ahora vamos con la número 8 que es IMA. Bueno, pues Japón no se podía quedar atrás, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí el primer humano virtual y modelo de Japón producido por una compañía que se llama O-Ink y fue seleccionada como una de las 100 talentos que observar por la revista o más bien por el conglomerado de Japan Economics Entertainment y ha aparecido en numerosos titulares de revistas, seguro por ahí tú ya la viste en campañas como Ikea, en Puma, Nike, Dior, bueno, ha aparecido en un montón de marcas, de comerciales, de escaparates, de hecho, ella siempre está como curioseando en su propia personalidad, creo que se hacen preguntas muy interesantes sobre qué hago aquí, cómo soy un CGI o en algún momento voy a tener una conciencia y un cuerpo real, siempre está como indagando y siendo esta voz entre el mundo virtual y el mundo real, como te decía, ha colaborado con un montón de marcas, de hecho, lo último que hizo, que ya no alcanzamos a poner en el reporte porque justo pasó al día siguiente, pero en varias galas de moda, desfiles, imprimieron su cara como en máscaras, estas como de látex o silicona y se la pusieron a un montón de modelos para que todos tuvieran la misma cara, eso me sorprendió porque es como estos fenómenos digitales se están llevando al mundo físico y la gente explotó, o sea, las redes sociales fue como que wow, así que pues busquen, IMA es una de las modelos también más importantes y de las influencers sintéticas con mayor relevancia en este momento. Vamos con el número 9, así como vimos la muñeca, bueno, pues este es un niño, un niño preadolescente, ¿no?, que está entrando ahí ya al borde de la adolescencia y se llama CB o CB porque es de también de origen de Brasil y representa una marca que se llama Casas Bahía que también es una de las marcas minoristas más grandes de Brasil, así como vimos el caso de Lu, este es casi lo mismo pero nada más que es otra audiencia, otro mercado, pues él es un joven, ¿no?, es un adolescente y pues es un personaje que representa también a la marca que comenzó siendo también alguien que pues podía humanizar en cierto sentido a la marca y que hoy ya se convirtió prácticamente en Patrimonio Cultural Nacional de Brasil, entonces ha hecho también colaboraciones con diferentes marcas y siempre me encanta que hacen como estos match, sobre todo cuando hay algún lanzamiento de una película como lo vemos en la pantalla cuando fue el lanzamiento de Matrix o el lanzamiento de videojuegos en PlayStation, él siempre hace estos como crossovers de su mundo con ese mundo y me parece bastante interesante cómo lo están llevando o cómo lo están dirigiendo, así que vean como les decía, hay para todas las audiencias, para todos los segmentos y sobre todo para todos los gustos y cómo vemos diferentes ejemplos de marcas que han colaborado pero también marcas que están creando, marcas minoristas que están creando sus pues entes, entidades, personajes sintéticos y luego tenemos en el décimo lugar este caso que me parece precioso y es, oye, estos personajes, por eso al inicio el reporte se llamaba humanos sintéticos pero nos dimos cuenta de, oye, esto no solo son humanos, son influencers sintéticos porque abarca inclusive animales y este es el caso, con ustedes vi influencer que es una abeja que nace en Francia y es una abeja influencer que lo que quiere hacer es compartir y convencer a las marcas y a la humanidad de lo importante que es salvar a las abejas y me encantó porque trazaron toda su vida y todo lo que ella fue juntando de fondos de colaboraciones con las marcas se fue a un fondo en donde apoyan proyectos que evidentemente sí están orientados a salvar a las abejas entonces vean como es un fenómeno no nada más para generar dinero para generar valor para generar marcas sino también para resolver problemas reales que en este momento tenemos lastimosamente para todos vi influencer falleció porque las abejas solo viven dos años en promedio y me encantó que pusieron eso muy realista pero aún así el proyecto sigue y hizo colaboraciones con diferentes marcas e insisto estos proyectos o este dinero que se juntó se fue dirigido a proyectos seleccionados por vi sus representantes y financiados por asociaciones que están orientadas a salvar a las abejas así que vean cómo podemos hacer cosas increíbles esto es lo que me da fe en la humanidad este tipo de cosas así que pues ya está cumplimos con los 10 les vamos a dejar un bonus uno más para que ya vimos personas ya vimos animales pero qué tal extraterrestres si seres de otro planeta que están en este planeta no sabemos cómo llegó acá L.B. es un cyborg que no sabemos cómo llegó acá se supone que viene desde el futuro pero también desde otro planeta y pues es este personaje que también desborda como un poco de ingenuidad de no saber qué está haciendo aquí pero también hace música ha trabajado con algunos productores también da conciertos y bueno vean cómo de verdad la imaginación es el límite los influencers sintéticos están aquí están generando dinero están causando estragos están causando conmoción a nivel social si tú todavía no conocías a ninguno de estos bueno pues esto es tu oportunidad de hacerlo dale click a todos los enlaces para que sigas viendo y sigas conociendo más influencers si sabes de otro y quisieras que lo reseñáramos para el siguiente video déjanoslo en los comentarios ahora sí esto fue todo me dio muchísimo gusto estar de vuelta contigo en estas black trends en esta gran tendencia que son los influencers sintéticos y como siempre decimos acá nos vemos en el futuro no olvides descargar el report va a estar disponible en pdf para que tú lo descargues le piques le de click lo compartas y por favor si lo compartes etiquétanos para que más personas vean todo el contenido que hacemos en Blackboard